El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció y fue captado en Madrid, España, junto a la modelo Tania Ruiz Eichelman. Y es que imágenes en poder de la revista ¿Quién? revelan el momento exacto en que el político se encuentra junto a la mexicana y dos hombres más. En las fotos se ve a Peña Nieto vestido con un pantalón y abrigo negro. Junto a él, la modelo Tania porta una chamarra y un gorro rosa y lentes de sol. Según fuentes cercanas a la publicación, aseguran que la pareja lleva una temporada residiendo en Madrid. Tania Ruiz Eichelman de 31 años estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez y en 2017 cuando fue parte del especial ¿Quién es más? Sexy, de la revista, declaró que sus pasiones son el pilates, yoga y el diseño de modas. Esta imagen sale a la luz en medio de una ola de rumores de divorcio entre Peña Nieto y Angélica Rivera, con quien contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 2010, el ex presidente de México y la ex primera dama no han hablado al respecto. Sin embargo, Sofía Castro, hija de Angélica, habló de estos rumores. La actriz rechazó las versiones que aseguran que su madre y Peña Nieto habrían iniciado trámites de divorcio. Lo único que puedo decir es que mi mamá y Enrique están más felices, más unidos, más guapos que nunca, aseguró Castro a medios. ¡Suscríbete al canal!